Bueno, estamos muy felices desde el Partido Liberal porque el Presidente de la República sancionó la ley que pretende generar espacios y mecanismos de protección a las familias colombianas. Con este proyecto de ley pretendemos inicialmente que en las empresas, a los empleados se les permita acompañar a sus hijos en momentos de enfermedad, en momentos culturales y en momentos sociales. Es ahí donde se generan los grandes vacíos en la familia colombiana. Entonces la familia colombiana como núcleo de la sociedad necesita también de la protección y del acompañamiento del Estado colombiano. Entonces también en el proyecto de ley se definió y estableció el 25 de mayo como Día Nacional de las Familias, haciendo una invitación para que durante ese día las familias colombianas, también algunas en compañía de las empresas, realicen eventos y actos que propongan la unidad y el fortalecimiento familiar al interior de cada uno de los hogares colombianos.